Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio Caminar por las belliciosas calles del gigantesco mercado Namdium en Seúl es sumergirse en un festín para los sentidos Este mercado que abarca una vasta extensión es una mezcla de colores, aromas y sonidos que captura la esencia vibrante de la vida en la capital surcoreana Acompáñame a este viaje a través de las calles animadas del mercado de Namdium Mientras exploramos su ubicación, desenterramos la historia fascinante de los mercados callejeros de Corea del Sur Saboreamos los platillos tradicionales más populares y descubrimos datos curiosos Y por último, resumiremos la riqueza de esta experiencia culinaria y cultural Namdium Market o Mercado Namdium se encuentra en el corazón de Seúl Justo al lado de la icónica puerta de Namdium, la ubicación estratégica del mercado lo convierte en un punto de encuentro central Donde los residentes locales y los visitantes de todo el mundo convergen para explorar la riqueza de productos frescos, alimentos preparados y productos tradicionales Namdium, la gran puerta del sur de la antigua muralla de Seúl, se erige majestuosamente cerca del mercado Sirviendo como un recordatorio histórico de la importancia de este lugar El mercado ha crecido alrededor de una emblemática puerta Convirtiéndose en una parte integral del paisaje urbano de la capital surcoreana La historia de los mercados callejeros en Corea del Sur se remonta a épocas antiguas Cuando las comunidades locales se congregaban para intercambiar bienes y alimentos Estos mercados que alguna vez fueron puntos cruciales para la economía local Han evolucionado a lo largo de los años adaptándose a las cambiantes dinámicas urbanas y culturales Lo que comenzó como intercambios locales y bienes básicos se ha transformado en mercados que atraen a turistas de todo el mundo Los mercados callejeros en Corea del Sur son ahora destinos turísticos populares No solo por la diversidad de productos que ofrecen sino también por la experiencia cultural que brindan a los visitantes Al ingresar al mercado de Namjoo es uno recibido por un espectáculo visual de colores vibrantes Y un coro animado de vendedores que ofrecen sus productos con entusiasmo Las calles se llenan de fragancia de las especias, la frescura de las frutas y verduras Y el tentador aroma de los platillos tradicionales preparados al momento Las calles del mercado se entrelazan en una maraña laberíntica Cada callejón llevado consigo una historia única y una oferta culinaria irresistible Los puestos repletos de mercancías de todos los tipos imaginables Forman un mosaico de productos frescos, alimentos preparados y productos tradicionales Namjoo Market no es solo un paraíso para los amantes de los productos frescos Sino también para aquellos que buscan sumergirse en la rica gastronomía surcoreana Entre los callejones bulliciosos, algunos platillos tradicionales se destacan como verdaderas joyas culinarias El kimchi, un plato fermentado a base de col y rábanos, es un elemento fundamental de la dieta surcoreana En Damjoo Market los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de kimchi Desde las variedades clásicas hasta opciones innovadoras que incorporan ingredientes locales El teokboki, un plato a base de bolitas de arroz glutinoso bañadas en una salsa dulce y picante Es un favorito en los mercados surcoreanos En Damjoo también los puestos de teokboki sirven este manjar en diversas presentaciones Desde las tradicionales hasta las versiones más modernas con ingredientes adicionales Los amantes de la comida surcoreana también pueden disfrutar de una selección de banchan Pequeños platillos acompañados que se sirven junto a arroz en las comidas Desde kimchi hasta platos de verduras encurtidas Además el mercado ofrece una amplia variedad de banchan fresco y delicioso Los vendedores del mercado son artistas en sí mismos Muchos de ellos exhiben habilidades impresionantes al preparar y presentar sus productos Desde cortar frutas en formas intrincadas Hasta presentar platos con una estética visualmente cautivadora Los vendedores son maestros del arte efímero Muchos de los puestos de Damjoo Market han sido operados por las mismas familias durante generaciones Estas historias de continuidad familiar añaden una capa adicional de significado Y una autenticidad a la experiencia del mercado No produzione работает mariano Y una autenticidad a la experiencia exterior Y una autenticidad a la investigación Y una autenticidad a la assists Y una autoterapia Y yo le hago con elunder Y yo le hago Judith Estoy teams期 Y una y yo le hago Y una autenticidad a la imagen Y una autenticidad Y una instruita Ynar Y una hora Cresc' densidad Hola Y un « stay fica Y Yilleurs En general, el mercado de Namjoon en Seúl, Corea, es mucho más que un lugar para comprar alimentos y productos. Es un microcosmos de la vida surcoreana donde la historia se mezcla con la modernidad y la gastronomía. Es un testamento de la riqueza culinaria del país. Caminar por las calles del mercado es como sumergirse en un espectáculo visual y sensorial. Los productos frescos que llenan los puestos cuentan la historia de la tierra fértil que rodea a Seúl. Mientras que los platillos tradicionales ofrecen un viaje culinario a través de generaciones de sabores y técnicas. Namjoon Market Namjoon Market, con su ubicación central, su historia arraigada en la cultura surcoreana y sus ofertas culinarias irresistibles, es un destino imperdible para aquellos que buscan explorar la autenticidad de Seúl. Desde los aromas tentadores hasta los colores vibrantes, cada rincón del mercado ofrece una experiencia única que captura la esencia de la vida en la capital surcoreana. Con cada paso, Namjoon Market revela su papel vital en la narrativa cultural de Seúl. Y se convierte en un lugar donde la comunidad, la tradición y la gastronomía convergen en una danza armoniosa que sigue resonando en la memoria de quienes lo visitan. Y se convierte en un lugar donde la gente 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 se convierte en Caminar por las interminables calles del mercado callejero en Seúl es de emergirse en un mundo donde los sentidos son deslumbrados por una rica amalgama de colores, aromas y sabores Las calles del mercado se despliegan como un tapiz vibrante donde cada paso revela un nuevo mundo de productos frescos, alimentos preparados y la energía contagiosa de vendedores y compradores Las calles interminables del mercado de Seúl llenas de vida y movimiento son una manifestación palpable a la vitalidad de la cultura coreana Las frutas y verduras dispuestas en montones coloridos se asemejan a un río de abundancia que fluye a lo largo de los pasillos del mercado La mezcla de olores frescos y especias invita a todas las personas a sumergirse en este festín para los sentidos El kimchi y rábanos daikon es un elemento esencial en la dieta coreana Se presenta en una variedad de formas en el mercado, desde el kimchi clásico de col china hasta el kimchi de rábanos daikon Cada variante aporta su propio equilibrio de sabores agrios y picantes Las peras cubiertas son muy rápidas coreanas son jugosas y dulces. Son una delicia refrescante que se encuentra comúnmente en los mercados callejeros de Seúl. Su sabor distintivo y su textura crujiente las convierten en una opción popular, especialmente durante los meses cálidos. Las manzanas coreanas conocidas por su sabor agridulce y su crujiente textura son otro tesoro del mercado. Ya sean consumidas frescas o transformadas en delicias como el bingsu de manzana, un postre coreano a base de hielo raspado, las manzanas son una constante tentación. Las fresas coreanas, dulces y jugosas añaden un toque vibrante a los puestos de frutas en el mercado. En temporada los vendedores exhiben pirámides de fresas frescas creando una visión colorida que atrae a aquellos con un gusto por lo dulce. Las especias son el alma de la cocina coreana añadiendo profundidad y complejidad a los platillos. En el mercado callejero de Seúl es común encontrarse una variedad de especies que imparten sabores únicos y característicos a la gastronomía local. El gochugaru o chine en polvo coreano es una especie esencial en la comida del país. Se utiliza para un toque vibrante y picante a los platos como el kimchi y el bulgogi y su presencia es evidente en muchos de los puestos del mercado. Las semillas de sésamo tostadas o en forma de aceite son comunes en la cocina. Se posborean sobre platillos y se utilizan para realzar el sabor de marinado en salsas y aderezos. El doengang es una pasta de soya fermentada que añade un sabor umami a muchos platillos coreanos. Se encuentra en guisos, sopas y salsas y su riqueza en complejidad hace que sea un ingrediente preciado. La cocina coreana ha ganado popularidad a nivel mundial y muchos platillos que se originaron en Seúl han viajado a otras ubicaciones del mundo adaptándose a los gustos locales mientras mantienen su esencia única. El bimbab es un tazón de arroz mezclado con una variedad de verduras y carnes y gonshu, que es una pasta de chile, es un platillo que ha conquistado a paladares internacionales. En diferentes partes del mundo se les ha agregado toques locales como ingredientes regionales o adaptaciones vegetarianas. El kimchi ha trascendido las fronteras de Corea por convertirse en un alimento fermentado popular en todo el mundo. Su proceso de fermentación y su sabor único han capturado la atención de los amantes de la cocina internacional. La sopa de kimchi, con su equilibrio de sabores agrios y picantes, se ha convertido en un platillo reconfortante que ha encontrado hogar en muchas cocinas fuera de Corea. Las variaciones locales pueden incorporar ingredientes regionales para darle un toque único. Los mercados callejeros desempeñan un papel de crucial en la cultura y la vida cotidiana de Corea del Sur. Más allá de los lugares para comprar productos frescos y alimentos preparados, son centros comunitarios donde las relaciones se forman, las tradiciones perduran y la cultura se preserva. Las variaciones de alimento de la física y las formas entre las flores y las findes que Los mercados de fórumen, los mercados, y las líneas, las ventas que muestran o Villanque Los mercados de fórumen, los mercados de fós你看os que al menos importan un almacén y las vidas de la cuja. Los mercados de fórumen, los mercados de fórumen, los mercados de fórumen, los mercados y las pingüres. Los mercados callejeros son puntos de encuentro vitales para las comunidades locales aquí Los residentes pueden socializar, intercambiar historias y compartir recetas familiares La conexión humana que se encuentra en estos lugares va más allá de la simple transacción comercial Los mercados callejeros son guardianes de las tradiciones culinas y métodos de preparación que han pasado de generación en generación La presencia de vendedores que han operado sus puestos durante décadas añaden un sentido de autenticidad y continuidad a estos lugares La diversidad de productos y alimentos en los mercados callejeros sirve como inspiración para chef y amantes de la cocina La creatividad gastronómica florece cuando se tiene acceso a una variedad tan amplia de ingredientes frescos y especias Adiós La variación de sabores que se encuentran en platillos coreanos adaptándose a gustos locales en diferentes partes del mundo Destaca la versatilidad y la universalidad a la gastronomía Más allá de ser simples lugares de compras, los mercados callejeros son un tesoro cultural que conectan a las personas con su herencia Fomentan la creatividad y sirven como testimonios vivos de la vitalidad de la vida comunitaria En cada puesto de mercado se tejen una red de historias y sabores que dan forma a la identidad culinaria de Seúl Cada bocado es una celebración a la tradición y la innovación Recordándonos que el corazón de la experiencia culinaria hay algo más que simplemente alimentar al cuerpo Hay un intercambio de cultura, una conexión con la tierra y una invitación para participar en la danza eterna de la cocina que une a la humanidad en su diversidad Y hasta aquí hemos llegado con este interesante episodio Recuerden no olviden suscribirse y darle un comentario Nos vemos muy pronto hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!